Vamos a Chimbote, allí una cámara de seguridad registró el choque frontal entre una combi y un camión. Esto en una curva peligrosa denominada ya como la curva del diablo. Este choque dejó varios heridos, pero quien se llevó la peor parte fue el conductor de la unidad menor que quedó atrapado entre los fierros. Allí se puede ver claramente de quién es la responsabilidad. Es el camión el que se abre tratando de adelantar a los vehículos que tenía por delante, invade el carril contrario y se da el lleno contra la combi. Ya las autoridades igual están investigando, pero estas imágenes van a ser sin duda de mucha ayuda para determinar las responsabilidades.